Ahora voy a visitar Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es que dicen que tanto a mi querida Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me vistes bien tan linda Dime que me tienes enterrado Porque todo cambia en nuestra vida Y yo sigo siendo tuyo Lo que hay culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero El cariño que mi vida te ofreciera No lo niegues que tan chula No lo niegues No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mirar Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré Y yo sigo siendo tuyo Yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Porque todo cambia en esta vida Y cariño no ha cambiado Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Vamos a continuar Porque tenemos 9 días